Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de los últimos sucesos que pasan en Venezuela y en el mundo. Vamos con esta información muy importante. Luis Almagro afirmó que la pandemia del coronavirus ha sido funcional a la dictadura en Venezuela. El secretario general de la OEA sostiene que la crisis internacional por el COVID-19 le permite ganar tiempo al régimen de Nicolás Maduro. Afirmó que el chavismo falsea las cifras de víctimas del coronavirus y lamentó que nunca se sabrá cuántos son realmente los que han perdido la vida. Antes de continuar con toda esta información, los invito también rápidamente a que dejen su opinión, su argumento frente a toda esta noticia. Eso es muy importante. No olviden también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y continuemos con esta información de última hora. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, aseguró este viernes que la pandemia de COVID-19 ha sido funcional a la dictadura bolivariana en Venezuela, ya que le permite ganar tiempo. En este sentido, Almagro afirmó que las dictaduras tienen la capacidad de falsear las cifras y por ello en Venezuela nunca se sabrá con certeza cuántos son realmente los fallecidos por coronavirus. Las declaraciones de Almagro se dieron durante su participación en una videoconferencia junto a la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, la opositora María Corina Machado, organizada por la Fundación Rioplatense de Estudios y que fue moderada por el diputado del Partido Nacional de Uruguay, Pablo Viana. Un país que hoy tiene la fragmentación más alta, los niveles de violencia más altos, no tiene ni siquiera lo que podemos llamar debilidad del Estado, ni siquiera lo podemos llamar un Estado fallido. Es un Estado que ha dejado de existir. Esto se agrava en tiempos de COVID-19. Ha sido funcional a las dictaduras. Ha sido un instrumento para ganar tiempo, consideró. Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que en enero de 2019 el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró el mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido Estados Unidos y una veintena de naciones europeas. La mayoría parlamentaria que no reconoce el mandato de seis años que juró Maduro en enero del año pasado, asegura que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla. Durante el conversatorio de este sábado, el secretario general de la OEA precisamente subrayó la importancia de que la comunidad internacional pueda rodear al régimen y obligarlo a que se rindan. Yo reconozco al gobierno de Juan Guaidó, la oposición sería la dictadura, la situación de la dictadura es mala, está acurralada y sienten que han perdido narrativa, opinó. Además aseguró que los que según él integran el gobierno de transición tienen que unir fuerzas, compromisos y coherencias porque si no se hace difícil separar la paja del grano. La unidad se tiene que dar en el compromiso a salir de la dictadura, no puede ser mezclando todo, corruptos con gente digna, republicanos con colaboracionistas, no se va a ningún lado, enfatizó. Respecto al anuncio de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que se encargara de elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral ante la negativa de la Asamblea Nacional, sostuvo que es un mal chiste. Una salida electoral organizada por la dictadura es un mal chiste, no es admisible de ningún punto de vista. Sabemos claramente que las elecciones que organiza las dictaduras las gana porque es la lógica del régimen criminal del gobierno de Venezuela. Así explicó. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Eso es muy importante si quieren estar al tanto de la noticia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día